Ignorados ingresaron por una puerta trasera de la iglesia y se trajeron una caja fuerte completa, la cual tenía en su interior 150 pasaportes, bueno, feligreses de la misma iglesia. También había cheques, todavía no pueden aportarnos mayores datos de la cantidad y de valores. La misma fue secuestrada por personal de la comisaría primera en calle Brickman al 3.000 más o menos. ¿Y dinero había? Había 1.000 pesos en efectivos también. ¿La caja fuerte se la llevaron cerrada? Sí, sí, se la llevaron cerrada y la apertura se habría hecho en otro lugar. No existe constancia en la denuncia de otra sustracción más allá de la caja fuerte de esta dimensión. Al momento de erradicar la denuncia, el denunciante hace referencia a violencia sobre una puerta exterior. El personal de esta comisaría va a ir con personal de policía científica y van a hacer la inspección ocular en el lugar y bueno, ahí determinaremos si hubo violencia o un descuido de los moradores dejó esta puerta abierta. ¿Encontraron todo lo robado? No, no. Faltan elementos, los valores y el dinero en efectivo.